Estamos acá en la Maratona Intensiva de la Hora 20, muchachos, un aplauso, ustedes, bravo, bravo, bravo. ¿Quieres vivir la intensidad de estar en San Marcos? Oye, despierta, ya llegó el profesor, tenemos parcial. ¿Qué? Que no te sorprendan, únete a las Maratones Intensivas de Aula 20. Cuatro domingos llenos de aprendizaje en todas nuestras sedes y también en nuestra modalidad virtual. Y recuerda que tendrás tu libro guía de repaso completamente gratis. Sé parte de las Maratones Intensivas e ingresa a la universidad. Nos vemos en San Marcos.